¿Y no vas a hacer algo al respecto desde tu trinchera política y de poder que tienes ahorita? Para las solteras que no pueden adoptar, porque sí es un problema del tamaño del mundo, ¿eh? Mira, hay muchísimas áreas en que trabajar. Si este año, bueno, a finales del 2023 recibí invitación del Partido Verde para una candidatura de la doctora Claudia Sheivan para inscribirme a Morena. O sea, y también del PRD. O sea, tres partidos me buscaron para candidatura y creo que eso mismo me hizo pensar, prepararme, que México no necesita más artistas que no sepan defendernos. Y el día que yo tenga o acepte una candidatura es porque voy a tener por lo menos un título que me respalde o que por lo menos pueda callar bocas. Así que por eso estos tres años eran para prepararme para Masaela. ¿Crees que México ya está preparado para una mujer presidente? No, no creo que esté preparado. Creo que se van a dar las condiciones. Creo que la tendencia mundial es precisamente que se dé el lugar para las mujeres. Y te puedo decir que mi voto será por muchas mujeres porque necesitamos más mujeres en esos lugares. Pero si hablamos de la población, no. Yo creo que todavía hay muchísimo machismo y va a ser muy difícil para la mujer que quede. Pero el año que viene justamente tenemos dos mujeres en la política, dos mujeres que van por los partidos principales. Sí, así es. Y ojalá y quede una mujer de ellas. Creo que sería muy interesante ver qué se puede hacer por México. ¿Sería muy complicado para ella obviamente llevar las riendas de un país como lo es México? Va a ser. La mujer que quede va a ser. Lo va a tener muy difícil y va a necesitar la participación de otras mujeres en otros niveles. Pero creo que lo que va a hacer es que va a jalar a la preparación de más mujeres. Hoy en México tenemos todavía índices de analfabetización de mujeres impresionantes, altísimos. Entonces, pues creo que va a ser importante el cambio. ¿Qué le va a pedir a los Reyes Magos en esta ocasión? Un buen novio. Los requisitos para que va a vender los que cuando llegue esto, igual se apunten. Tiene que ser un hombre muy seguro porque mira, se espantan. Cuando llego a salir con alguien se espantan porque de repente me dicen, ¿y cuándo vas a dejar de hacer fotos? ¿Cuándo vas a cerrar tus plataformas? Entonces tiene que ser un hombre muy, muy, muy maduro con templanza para entender que eso es parte de mi vida y que soy así y que finalmente se va a dormir con esta muñequita. Hasta que haga fotos contigo incluso, ¿no? No, eso nunca. Fíjate que nunca he permitido ninguna pareja, ni siquiera mi ex marido, que dejarme fotografiar en la intimidad. Nunca. No lo hagan. Oye, y de estas dos mujeres que están por la candidatura presidencial, ¿quién crees que sea la más preparada? Porque sí la va a tener muy difícil, muy. Las dos están muy preparadas, muy preparadas, pero creo que la sociedad es la que va a definir realmente quién. Bueno, sabemos que Morena tiene una tendencia masiva, pero pues también la clase media tendrá que hacer algo para que su voto sea válido, ¿no? Evitar el ir a votar por, ay, va a ganar tal, pues va a evitar una verdadera democracia, ¿no? Así que, pues salgan a votar. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te haces con Isabel en la sesión de fotos? No la hemos hecho, o sea, abrí el año con mi agencia, con la noticia de que Isabel aceptó y que vamos a hacer esas fotos. Entonces, ya se las compartí. Para este año, ¿quién más podría integrarse a hacer estas colaboraciones? ¿A quién tienes en mente? A Celia Lora, me encantaría ser con Celia Lora. Sería muy interesante, es muy bonita ella. Vamos a ver qué pasa. Mira, nunca me imaginé ser con Dorismar y siempre la he visto hermosa. Y cuando dije, si me preguntaban con qué iba a hacer fotos, Dorismar, y aceptó. Terminó Las Estrellas Bailan en Hoy, yo le lancé la invitación a Isabel y ahorita me dicen que aceptó. Entonces, pues quién sabe qué pasa este año, seguro sí, seguro sí, sería un hitazo hacer algo con Celia. ¿Carelli Ruiz se ha pensado en ella? ¿Carelli es una mujer que ahorita está creo que en el top de México? Acaba de hacer una revista de Playboy y creo que ahorita las influencers están de moda en la portada Playboy. Y yo creo, mira, lo que sume, lo que sume. Pero creo que Carelli está muy bien guiándose sola. No ha habido ningún interés de su parte hacia la invitación. Yo la sigo y ni siquiera me ha puesto like. Entonces, si no me pela, es difícil. Oye, ¿y cómo le vas a hacer? En algún momento, bueno, si te enfrentas a la disyuntiva de escoger tus plataformas, tus fotos, tus... De esto, contra la política, el puesto, el desempeño, la ayuda a la sociedad, ¿qué vas a hacer? ¿Llegar un momento? ¿Y si llega, qué vas a hacer? Pues definitivamente me voy a inclinar por mi país. Me voy a inclinar por la política. Definitivamente, o sea, si en algún momento tengo que dejar las plataformas, lo voy a hacer. Así que no, no está discusión. Siempre hay proyectos que llegan a tu vida con más trascendencia. Y para mí eso es algo. O sea, yo sí tengo muy visualizado que a los 60, o diputada senadora como Carmelita, pero lo voy a hacer. Muchas gracias.